muy buenos días tardes o noches para todos ustedes pero que estén bien saludables y todo lo que la vida puede dar una mente estamos aquí todavía en el trabajo pero les adelanto que hoy vamos a cubrir la segunda función del concierto de Bad Bunny y yo voy a estar presente no en el concierto voy a estar en el trolley pero le voy a llevar las incidencias desde el trolley de lo que está pasando en el pitón así que estamos el trabajo todavía pero ahorita no puedo ya bueno cariño salí a trabajar voy para casa en un baño rápido cambiarme de ropa ponerme algo lo más cómodo que pueda no me voy a lucir a ponerme fancy ni nada pues la segunda función ayer en la primera función pasaron mucho de cosas que pues no debieron pasar pero pasaron era de esperarse eran dos años que no se presentaba en tarima la producción era demasiado ostentosa y pues yo te saben pero este vamos a verlo y vamos a cubrir todo vamos a ver qué pasa ahora por ello si está el tráfico hasta ahora son las 7 y 10 está bastante cómodo para ir pasajón para subir todavía así que sí sigue fluyendo como está fluyendo hasta ahora pues no vamos a tener problemas para llegar a la pues nosotros somos de los pocos losers no conseguimos taquilla para irán pero lo vamos a poner el churri dale para allá bueno cariño el tráfico el tráfico el tráfico está fluyendo de los más peos de está fluyendo de los más bien estamos aquí en la entrada de la plaza está fríe está fríe está fríe la entrada del canal está fríe así que parece que el segundo día en 600 metros mantiene a la izquierda para permanecer en autopista jose de diego puerto rico 22 y sigue las señales de san juan carolina el segundo día está mejor organizado que el primer día bueno mi gente llegamos sin problemas al sol y ahora el problema se conseguir un parking pero en verdad nuevo tapón fotos red y hasta ahora como en donde podemos conseguir un parque y nosotros siempre nos parqueamos el segundo de allá vamos a ver llegamos sin ningún tipo de problema y pues llegamos sin ningún tipo de problema el segundo parking rápido el problema es tirando la parte de abajo porque no hay escúter por ahí cerca e 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 no ahora y para qué nos vamos a beber está loco chicos cuando a mí me vendieron este evento me dijeron que esto iba a ser una experiencia ultra sensorial de otro planeta que iban a volar extraterrestres del cielo y lo único que hay una pantalla y marina y par de luces en el cielo y comienzas lo que está en el medio que se escuche rara y cuando quiere ver a dar por 10 de noche esta es una pregunta gente, estamos calentando el motor sin el navíguito, vamos a ver con esto esperamos que nos quede pasando bien y siente esa energía, viene de aquí los luches el show y lleno gente que más puedo decirles gracias, gracias escucho por ahí la gente que a veces dicen y lo dice la gente, no lo digo yo, lo dicen ustedes y que yo soy el mejor y yo en verdad no no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con eso como los mejores son las personas las personas las personas las mujeres y las mujeres y las llamé para ir Esta es la crónica de una estrella que saltó desde el fondo de un gran volcán debajo del mar hacia otra galaxia. Es una historia que se empezó a escribir incluso antes de que Dan Bison fuera el primero en pichear y de que Roberto Clemente y Peruchín Cepeda le hablara en español en la universidad. Me había ganado de mi vida para los medios de la bendición mía y que mi padre hiciera mi bendición. Porque al final no hay un millón más grande en cada logro que te decir yo soy el pep fokinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerto, rico! ¡Fuerto, rico! ¿Cuántos vinieron a pasarla, cabrón, esta noche? ¿Qué es esto? No hay que odiarse para terminar una relación Para mí, quizás sólo lo harán hacia mi ¡Bien lo ha sido humano a mí! Mi hija a mí no podía providers ya no pedir Chabas para todo el mundo workers en cambio Aforexión de Los Ángeles Puerto Rico Un fuerte aplauso y una bulla fuera Estamos bien borracho loco No me olvido Pero pusieron la canción Muy bien, para volverte Pero esta vez No me olvido No estamos en la venta Vamos al potente Comenzamos en la brava y terminamos en la piel No me olvido ¿Qué te pasa? Sí, quiero, quiero, sí Adiós Avoy Soñad Andats Soñad ¡Suscríbete! 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 ¡Súcríbete! Pero todo es loco, pero todo es loco, pero todo es loco, es un programa. Gracias a Puerto Rico, los amo. ¿Nos vamos o seguimos? Vamos a ver si bailamos ustedes, ¿qué energía? Puerto Rico, su aviso, estos pepos de guerra que se sienta la presión. Yo siempre picheo entre otra vez, yo siempre picheo entre otra vez, yo siempre picheo entre otra vez. Pero tienen que ayudar, ya estoy cansado. No estaba esperando nada, encontrame contigo anoche, solo era una más, no la noche linda. Bueno, corillo, eso fue más o menos lo que pasó. No puedo grabar todo, ni poner toda la música por copyright. Es muy probable que este video lo terminen picando, cortando, porque la gente de Rima son muy celosos con la música. Si me lo cortan, pues lo vuelvo a subir sin música. Pero eso fue lo que básicamente ocurrió, este, momentos especiales de la noche, pues el homenaje que le hicieron al hermano de Arcángel, que no lo puse, pero ya ustedes lo pueden haber visto en otros videos. Un momento muy emotivo, donde dijo a, le dijo a la mamá, viste que yo estoy, no ha muerto nada, que está vivo. Fue bastante emotivo el intro, con todas las estrellas que han pasado. Yo comparto, ¿verdad? Pues, Puerto Rico es pequeño, pero tiene muchas estrellas. El intro, con parte de las estrellas que han pasado por Puerto Rico. Canto casi tres horas y media, el show estuvo espectacular. En verdad, ya nosotros no esperábamos ni que fuera a aparecer en el Choli, porque en verdad estuvo largo. Este, apareció y teniendo ese chubete ya, bueno, y estoy cansado. Estoy viejo para esto. Pero en verdad, el show estuvo espectacular, a la altura. Una cosa que quiero recalcarle a ustedes. Mucha gente dice, ah, que va a poner, ah, que para el Irán Biso, un come mierda, que ya se va a funcionar nada más. Mi gente, cuando ese cabrón llegó al Choli. Uno ve la comparación cuando estaba en el Irán, y cuando llegó al Choli, ya va a poner unos artistas de Choli. Se veía bien pequeño, al Choli se le veía bien pequeño, para la clase de artista que él es hoy en día. So, que si usted es de las personas, que va a poner, va a poner a superestrella. Va a poner, si en Puerto Rico hubiese un venue más grande que el Irán Biso, lo llena cuatro veces. Que además mucha gente, un tipo que tiene tantas canciones para llegar, que ahora mismo cantó un montón de canciones, y se le quedaron un montón de canciones. ¿Sabes? ¿Cómo tú esperas que él haga un concierto cantando todas las canciones? Tiene que estar seis horas. ¿Y cómo ustedes esperan que haga seis funciones, cuando una persona te dedica un concierto de tres horas y media? Sin parar, porque hubieron invitado, porque no los dejó solos, el canto con ellos al lado. O sea, porque otra gente los deja ahí, no voy al baño, fue un cigarrillo, hecha una criolla en lo que este canta. No, él se quedó ahí. O sea, que hay que entender que en verdad lo dejó todo ahí. Es una superestrella. Y básicamente, no tengo nada más que decir. Se pasó brutal. Por mi parte, los quiero con cojones, se me cuidan. Adiós, adiós, adiós.